Gracias, señoría. Hay algunos datos ciertos y directos en relación con esa exposición que usted conoce. Es el hecho de que ha habido 172.449 visitantes, que el número de turistas como consecuencia de ello en la provincia de Segovia aumentó más del 13% hasta alcanzar casi los 400.000 y que el número de perrotaciones también aumentó del 13% en la provincia hasta superar los 621.000 con un impacto económico de 7 millones de euros. Los datos de empleo, lógicamente, no se puede hablar en términos directos. No todo se debe a las edades del hombre, seguramente. Pero es verdad que en la provincia de Segovia, durante el tiempo que duró las edades del hombre, el paro se redujo en 1.353 personas con una reducción del 15,22% y en el caso del municipio de Cuellar la reducción fue del 19%. Fíjese usted los datos. Durante ese periodo el paro en España bajó el 7,5%. En Castilla y León, el 10,3%. En la provincia de Segovia, el 15,2%. Y en la ciudad o el municipio de Cuellar, en el 19%. Sin duda, puede que no todo eso se deba a la contribución de las edades del hombre, pero mucho, sin lugar a dudas, y yo creo que estamos de acuerdo, se debe a que las edades del hombre es un instrumento de creación de empleo y riqueza, también de desarrollo del mundo rural y de instrumento territorial y, sobre todo, de marca Castilla y León y de calidad en el mundo de la cultura. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Con 172.499 visitantes se han clausurado este año en Cuellar las edades del hombre, la cifra más baja de todas las ediciones desde el año 1988, señor consejero. No solamente es la cifra más baja. Luego le voy a dar también a usted otros datos. Pero, mire, lo cierto es que se pasó del millón de visitantes al medio millón y en los últimos seis años apenas llegamos de media a unos 250.000 visitantes. Otra cosa, señor consejero, es el impacto económico. La Junta de Castilla y León, cuando se clausuró esta muestra, cifró el impacto económico de Cuellar en siete millones de euros. A los dos días, creo que la consejera de Cultura, según me dicen mis compañeros de Palencia, en Aguilar lo aumentó a nueve. Yo no sé si en dos días a millón por día, pero bueno, es igual, siete o nueve. Lo cierto es que cuando valoraron ustedes el impacto económico de Ávila y Alba de Tormes, con el doble de visitantes que Cuellar, lo valoraron en 65 millones de euros. De Toro no le hablo porque la Junta no hizo ahí valoración, no sabemos por qué. Todavía el alcalde de Toro se pregunta por qué la Junta no hizo valoración del impacto como si lo ha hecho ahora. Algo no cuadra aquí, señor consejero, algo no cuadra. Le diré todavía más, fíjese, si dividimos el impacto económico por el número de visitantes, resulta que el gasto medio en Ávila y Alba de Tormes fue de 162 euros por persona, mientras que en Cuellar, atendiendo a sus datos, sería 41 euros, 120 euros de diferencia. ¿Qué pasa? Que aquí fueron a comer a restaurantes de tres estrellas, se alojaron en hoteles de tres estrellas, mientras que los de Cuellar durmieron, sí durmieron, en tiendas de campaña comieron bocatas o se llevaron la comida enfiambrera. Esto no hay quien lo entienda, señor Carriedo, no hay quien lo entienda. Pero es que le voy a decir más datos de empleo. Mire, antes de abrirse las edades del hombre, abril de 2017, sector servicios, 285 desempleados en Cuellar. Se cierran las edades del hombre, antes de cerrarse las edades del hombre, 31 de octubre de 2017, 279. Seis empleos en el sector servicios. Algo no cuadra. Por lo tanto, habrá que cambiar de modelo. Habrá que repensar el modelo. Habrá que repensar si hay que cambiar de ciclo expositivo, de calidad de las obras, de fechas, de promoción. Eso o cambiar el modelo. Porque, desde luego, lo que sí le diré, señor consejero, es que el modelo ha entrado en franca decadencia. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Empleo. Parte del Empleo, como usted sabe, que es subvención que realiza Castilla y León desde el Empleo al municipio de Cuellar. Esto permitió 23 puestos de trabajo con acuerdo al plan de empleo local. Y el conjunto de las actuaciones en el municipio de este ejercicio han sido 36, como usted conoce. Yo sí que voy a los datos. Usted me pregunta cuál ha sido el impacto en términos de empleo. Fíjese. Durante el periodo que duró las edades del hombre, el paro bajó en España el 7,5%. En Castilla y León bajó más, el 10%. En la provincia de Segovia, todavía más, el 15%. Y en el municipio de Cuellar, todavía más, bajó el 19%. Hoy, la tasa de paro en la provincia de Segovia es del 10,73%. En Castilla y León, del 13%. Y en España, del 16,38%. En Córdoba, que tiene una potencialidad turística que ustedes no pueden ignorar y que quizás sea su modelo, la tasa de paro es del 30,21%. Es que, fíjese, del 30,2% de paro que tiene Córdoba al 10,7% de paro que tiene Segovia. No sé si su modelo funciona, pero yo le digo que las edades del hombre es un modelo que lleva 30 años trabajando, 22 ciclos expositivos, 5.000 obras de arte expuestas y 11 millones de visitantes. Y que allí, donde se ha ubicado, ha generado empleo, ha generado riqueza y ha generado trayectoria. No sé si usted conoce muchos municipios que deseen que no se celebre allí las edades del hombre, pero yo conozco otros muchos que están deseando que allí se celeben las edades del hombre. Por algo será. Yo, para terminar, le digo una cosa. Estamos orgullosos de las edades del hombre. Y le ruego a su señoría que deje de proyectar dudas y sospechas sobre la utilidad y el funcionamiento de las edades del hombre. Muchas gracias. Muchas gracias.